Bandita, tenemos de regreso en el canal, a la reina del canal. Sé que me tardó un chingo, creo que hace como una semana que salió esto. He tenido un chingo de problemas, tanto para enfocarme en los videos como para subir los videos. En mi casa ahorita el internet está de la chingada. Tengo que moverme a un café literalmente a subir los videos, entonces por eso no había tenido chance de hacerlo. Aparte, les digo, la semana estuvo súper ocupada. Pero estamos aquí, esto es Fever de Dua Lipa con Angel. No estoy seguro de que esta canción yo hubiese salido antes, creo que es una canción nueva en general. Tenemos un video oficial nuevo. Probablemente no esté apareciendo aquí por temas de copyright, porque siempre que los pongo me bloquean el video. Entonces voy a estar checando si se puede, si no se puede. Pero finalmente la idea es que ustedes vean este video y que lo escuriten conmigo. Sin más por el momento, esto mil que beso, soy Manuel Guillén. Bienvenidos a más a su canal, mis chingonas, chingonas. Espero que estén teniendo con mi chingona, mi chingona, mi chingona. Comenzamos. Familia, para todos los nuevos me presento otra vez. Mi nombre es Manuel Guillén, soy productor musical y creado de contenido digital. Te dejo por aquí, como puedes encontrarme en Spotify, escuchar mis canciones y seguirme si te gusta lo que escuchas por allá. También te invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram como arroba manuelguillénmusic, en Twitter como arroba manuelguilléndr y en TikTok como arroba manuelguillénmusic. En caso de que quieras escuchar mis canciones y no cuentes con una cuenta de Spotify, te dejo aquí abajito todos y cada uno de los links para que escuches mis canciones aquí mismo en YouTube. Sin más, por el momento, de nuevo vamos con Fever de Dua Lipa con Angel. No sé qué esperar a mi future nostalgia como todos ustedes. De nuevo, la reina del canal. Y a darle. Es decir, y como en low pass, o sea, por debajo del rango normal. ¿Cómo se ampliaron esos aplausos? Para ponerlos como percusión en... Ya me callo sobre. De nuevo el sim, hasta atrás. Un pequeño como... Look de su voz en el fondo. ¡Qué voz! ¡El puto, el puto, el puto! ¡Fan! O sea, desde que leí el nombre, me sonó medio francés, pero no... Ni puta vida la había escuchado. ¡Fan! O sea, qué bonita voz. Qué suave, qué... No sé, como una voz súper delgada. Mi vida la había escuchado. Y qué bonito combina... Todo este ritmo de la canción. O sea, fuera de lo que es tanto. O sea, el pop general. Creo que eso es como un poquito algo más experimental. No suena para nada como parte de Future Nostalgia. Suena como algo diferente de lo que me gusta. Lo que me hace feliz. Pero qué bien va. O sea, qué bien está fluyendo vaya la voz de... Y la voz y la letra de Angel con lo de Dua Lipa. Obviamente no entiendo una tercera parte de lo que está diciendo. Pero... Tengo una idea por ahí. ¿Cómo está ahí en Low Pass la canción? Bueno, Dexter tenía que estar en América. Lo sé. Porque... Bueno, primero de todo, mi abuelo tenía que trabajar. Pero, segundo de todo, Dexter tenía que tener sus bolsas cortadas. ¿Sabes? No sé cómo decías en francés, pero no como los bolsas cortadas, pero... Clases de francés con Angel. Y el synth de fondo... Y ese synth como súper de club. ¡Fan! ¡Qué puta voz! Escuchen esto con audífonos, please. Escuchen los dos lados como la voz. ¿Quién te hace? ¡Tienes que te hace! ¡Tienes que te hace! ¡Tienes que te hace! ¡Tienes que te hace! Esto va... O sea, no, no... No sé qué está pasando. La canción simplemente se ha dividido en un verso y un coro. Y ya vamos en el minuto tres. Son cuatro minutos. Se han consumido demasiado tiempo como para regresar a un verso. No sé si vaya a ser lo que estoy pensando que va a ser simplemente verso, coro, se acaba la canción. Obviamente terminar con una especie de outro. Que puede ser así porque el coro no ha parado. Me está volando la cabeza, ¿eh? Realmente... Pues es que no, no. Vamos a seguir. Y qué buena combinación de las dos, ¿eh? ¡Ese! ¡Se mamaron! ¡Sí, se va a acabar así! ¡Qué chingona combinación, eh! ¡Y qué buenos sonidos! ¡Qué diferentes! ¡Qué diferentes! Que en este nivel de música, vaya, piensen en eso. De hecho, tres de las canciones que he producido en mi vida para mí mismo, vaya, es una como trilogía que se llama Wild Boy, se las voy a dejar por aquí. Las tres canciones, yo las pensé nada más así, un verso y un coro. O sea, jamás, jamás en la vida me habría imaginado que una de las top mujeres de la industria musical en esos momentos haría lo mismo. No porque sea algo experimental, sino porque fue algo que quise hacer simplemente por querer hacerlo. Y justamente hizo eso, o sea, simplemente el verso y el coro. Y soy fan, o sea, realmente creo que es un formato diferente, un formato bonito. Normalmente en las canciones es verso, coro, verso, coro. Y después un outro. Aquí simplemente fue verso, coro y adiós. Y fan, ¿eh? Fan. Y me gusta mucho la combinación que tiene un poco de future nostalgia con esos synths de club que les decía como el... Pero también tiene cosas muy bonitas de lo que fue Dua Lipa, su álbum debut. No sé, un poquito de tropical en cuanto a... Tomando en cuenta New Rules, tomando en cuenta I Don't Give A Fuck. O sea, todas esas canciones súper cool, pero a la vez diferentes a lo que fue Future Nostalgia completamente. Y fan. Fan del video, fan de la canción, fan de las dos, de Dua Lipa y de Angel. Espero que hayan disfrutado de este video, espero que hayan disfrutado de la canción. Les mando un beso, un abrazo en el make un chingo, los amo un chingo. Y nos vemos, chicos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!